El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres, dijo que el asesinato de Pedro López Rojas, candidato suplente por el partido cardenista en Martínez de la Torre, es una señal de que en Veracruz hay un grave problema de violencia, no sólo relacionado al proceso electoral. Sin mencionar nombres, refirió que algunos de los candidatos del partido han externado su temor por los sucesos ocurridos. Sin embargo, todos ellos siguen realizando actividades de campaña, pero con extrema precaución. Asimismo aseguró que se ha pedido al gobierno del Estado se refuerce la seguridad, no sólo en año electoral, sino de manera integral para todos los ciudadanos. En otro tema, el panista aseveró que la salida de la exdiputada federal Silvia Monge Villalobos no afecta en nada al partido. Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.